Gisela. Y las de carácter federal también puedan participar con acciones muy concretas, actividades específicas que permitan a las familias de migrantes en Oaxaca pues estar muy bien asesorados de manera jurídica tanto en las comunidades de origen, pero sobre todo a favor de los familiares que tienen en Estados Unidos ante las posibles deportaciones que se puedan generar desde la Unión Americana. Y es que señalaron estos activistas en voz del padre Alejandro Solalinde que ya en este momento le han estado reportando que hay camiones que naturalmente o cotidianamente venían hasta tres camiones de regreso de Estados Unidos a las estaciones migratorias de México. Sin embargo, que en este momento a pesar de que ya los familiares en Oaxaca están reportando que sus familiares les están avisando que van de regreso a México, no les están dando la salida en Estados Unidos, Eduardo, y que entonces esto levanta un poco de alerta para que las autoridades desde México pues estén al pendiente de qué va a pasar con estas personas que por alguna razón han sido deportadas. El padre Solalinde señala que hay el temor que quieran hacerlo de manera espectacular para denigrar aún más el proceso de repatriación o deportación de los mexicanos, es por ello que lanza un llamado para que las autoridades pues hagan unas acciones mucho más concretas, por ejemplo, el de poner a disposición desde México abogados y todas estas informaciones que pueden permitirle a los migrantes allá pues tener el acceso a cómo defenderse, sobre todo cuando sus familias ya están aquí preocupadas por lo que puede pasar si es que son detenidos en Estados Unidos. Y por otra parte comentarte, Eduardo, que habitantes de San Juan Mixtepec mantienen retenidos a seis pobladores de Tlaxiaco y es que Oaxaca pues tiene conflictos milenarios en materia de límites agrarios. Entonces ya las autoridades estatales enviaron ya un contingente de policías y también de representantes del gobierno estatal a fin de que, bueno, encuentren el diálogo y puedan ser liberadas estas personas. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Sin lugar a dudas, hay que poner en perspectiva que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que se dispusiera de mil millones de pesos para apoyar a los migrantes, sobre todo con el tema de los abogados. Pero ya sabe usted, los funcionarios públicos cuando ven dinero nada más se soban las manos. Vamos a darle seguimiento a este tema, Gisela Ramírez, si nos los permites. Muchas gracias por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes hasta Oaxaca. Y qué les voy a decir. Mientras los migrantes no tengan el apoyo decidido del gobierno mexicano, los van a seguir apachurrando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sin lugar a dudas, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha de estar juntando una masa considerable de personas para que cuando se haga la deportación lo hagan como un show mediático, ¿sí? Para poner en mal a los mexicanos y a todos los latinoamericanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta información, cómo se dan las cosas a lo largo de la semana. Mientras tanto, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.